Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo Pero si muere da mucho fruto El que ama su vida la perderá Pero el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna El que quiera servirme que me siga Y donde yo esté estará también mi servidor El que quiera servirme será honrado por mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien queridos amigos que lindo que es entonces encontrarnos aquí hoy con esta fiesta De este gran santo Este es un diácono y sobre todo es mártir El martirio Martirium Esto significa testigo Testigo Testificar Yo con mi vida, con mi sangre estoy testificando Agüero A esa calle Palabra Agüero Que esto Que yo En la fe He asumido y me he adherido a Jesucristo Al Evangelio Verdaderamente lo testifico Lo muestro Y les digo a ustedes Que este es el verdadero camino de salvación Este es un mártir Y San Lorenzo es uno de ellos Y aquí el Evangelio por eso Hoy en esta fiesta de San Lorenzo Nos está diciendo Que en el discurso de Jesús encontramos La fuerza, la fortaleza Les aseguro Si el grano de trigo que cae en tierra no muere Queda solo Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere Entonces Eso quiere decir el hecho de pudrirse en la tierra Con la misma tierra Eso quiere decir una entrega total Esa es la muerte queridos amigos Pero Es tan linda esta expresión del Evangelio Porque La ñandellara Porque yo les digo Yo les aseguro La ñandellara La Peicoceno Añetetala Cristiano Entonces Tienen que entregarse Donarse totalmente Ser capaces de morir Y de entregarse Por el Evangelio Por los valores Por la honestidad Por el amor San Pablo En uno de los capítulos Que nos narra Hechos de los apóstoles Justamente Se le había prevenido Varias veces En los capítulos De los capítulos 20 21 Etcétera Saca el cinturón El cinto A Pablo Y después Y después de ir frente a ellos Este agapo Se ata Los pies Se ata También Las manos Así Y después le dice Ahí a Pablo mismo El dueño De este cinturón Así va a sufrir Va a ser aprisionado Encadenado En Jerusalén Y profecía Entonces la gente ¿Cómo es esto? Quiere decir Que esta es una profecía Que Pablo Va a ser Encadenado Aprisionado Va a morir De esta manera Entonces todos le dicen Pablo 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 ¿Por qué están llorando? ¿Qué les molesta? Dice Si nosotros fuimos llamados Fuimos llamados por el Señor Para ser testigos Ahí está el mártir El martirio Y después él continúa Y dice Yo No solamente Estoy dispuesto Para o preparado Para ser aprisionado Y encarcelado Yo incluso estoy dispuesto A dar la vida Por el Señor Jesús Queridos amigos Que testimonio tan grande Mirando aquí A San Lorenzo Porque Porque añade Pues debe llevar Así como estamos Con tanta corrupción De todo lo contrario Todo lo contrario Yo estoy dispuesto A dar mi vida En seguir robando En seguir estafando En seguir haciendo Lo que yo quiero Entonces Entonces va Entonces va a testimonio Va de martirio Pero añade Ya es esa cajina Pablo que dice Pero con toda convicción Yo estoy convencido Así es que Queridos amigos Porque la vida cristiana Es ser mártir Porque todos tenemos Que ser testigos De Jesucristo A Opeisa Y a Opeisa Pablo Opeato O poco Opea Opea Pero San Lorenzo Justamente Es uno de estos santos Es capaz De dar la vida Por su pueblo Es capaz De dar la vida Por su fe Y es capaz De dar la vida Por estas convicciones Desde el seguimiento De Jesucristo Les aseguro Que si el grano De trigo No cae en la tierra Y no muere Queda solo Pero si muere Da mucho fruto Que así sea Que así sea